...que tiene la patria, nuestros niños y nuestras niñas. Ahora, los consejos comunales y las comunas son el poder del pueblo, gobierno del pueblo. Yo quiero que lleguemos, camaradas, compatriotas, compañeros, compañeras, a un momento en que el gobierno de verdad lo tenga el pueblo allí, aquí en la comunidad. Que ustedes tengan toda esta parroquia de Cartanal, toda la parroquia, y todos los valles del Tui. Bueno, como dice Matafigueroa, pues, no tengan pepito, pues. O sea, que uno pase por cualquier lugar y vea lugares donde se produce alimento. Yo quiero que impulsemos, compañero Iván Gil, oído Iván Gil. Se lo dije ayer en una reunión especial que tengo todos los viernes con Nelson Merente. Para revisar el seguimiento del crecimiento económico, la lucha contra la inflación. Estamos, mire, permanentemente todos los viernes. Y allí le dije a Nelson Merente, como vicepresidente de Economía, le dije, yo quiero que retomemos con fuerza, y encargo de eso a Iván Gil, encargo de eso al compañero Félix Osorio, y encargo de eso al compañero Reinaldo Iturriza. Yo quiero que retomemos con fuerza la producción de alimentos por la vía de los organopónicos. Organopónicos urbanos. Por ejemplo, ustedes en este barrio, yo al entrar vi un terreno abandonado que está por aquí cerca, entrando. Lleno de basura, de paso. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, ese terreno, ustedes organizados, nosotros apoyándolo, lo limpiamos. Y montamos allí un lugar organopónico, ¿no? Para que ustedes allí produzcan sus tomates, por ejemplo, sus pimentones, la cebolla. A mí no me gusta la cebolla, pero a la gente le gusta la cebolla. ¿A usted le gusta la cebolla? La cebolla es muy buena para la salud. Para la vista, mi presidente. Para la vista, sí, yo la como disimulada. Por eso que está así. No, vista de águila con cebolla segura. Mira, que los consejos comunales y las comunas sean entes productivos de alimentos. Fíjate tú qué pasaría, mejor aún, que los consejos comunales y las comunas productivas fueran las que produjeran, por ejemplo, las lentejas que tengo aquí, las carabotas. ¿Verdad? Claro que pueden. Tuvieran sus vaquitas, ¿verdad? Y ordeñaran sus leches. A sus vaquitas. Sacaran su leche y tuvieran allí su frío para conservarlo. Porque además tenemos que aprender, pásame la leche en polvo. Venezuela es el país que más consume leche en polvo per cápita del mundo. Nosotros tenemos que superar esta cultura de consumir leche en polvo. Esto le sale el doble, el triple de caro a la república. Tú vas a cualquier país del mundo, vete, agarra un avión ahorita, en la tarde. Bueno, te ves. Dale. Te vas para Alemania. Bueno, eso sí con los gastos pagos. Claro. Bueno, te vas para Alemania, te vas para China, te vas para Argentina y la gente toma leche líquida. ¿Ves? La leche, bueno, que se produce en cada país. Esto nos encarece dos o tres veces. Esto es una costumbre del tipo de rentismo petrolero que nos impusieron. Que nos impusieron. Poco a poco las comunas deben producir la leche que consumen. Además, lo que tú acabas de decir, que tú te quedaste maravillada. Tú te quedaste maravillada cuando llegó el camión de Proal. ¿No? De funda Proal. De mercado.